Muy bienvenidos a YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario, continuamos la aventura, hemos conseguido derrotar a ese enemigo y así liberar la tercera serpentina y ahora vamos al altar del sol a averiguar que es lo que descubre bajo él, es abierto la trampilla y seguramente nos marque la continuación del camino. Bueno, hay nuevos enemigos, papel macheteco para el lado y muchos nuevos enemigos, justo lo que sospechaba. Mira, el altar se ha abierto o ocultado a una especie de pasadizo, ojalá sea aquello que lleva tanto tiempo soñando de encontrar pruebas del pueblo antiguo. Efectivamente todo cobra sentido, has llevado a cabo el ritual como mandaban los cánones, pero el sol no iluminó el altar, ahora que lo hace se ha abierto el camino. Y sí, hoy estoy más que inspirado. Es cuando se entienden de esto que mi universidad se me matricularán más alumnos que nunca en mis clases. No estoy seguro de lo que hablo, el profesor, pero me alegra haberlo tan contento. Gracias, por supuesto, no podría haber llegado aquí hasta sin vuestra inestimable colaboración. Esto habría permanecido sellado para siempre de una vez devuelto al sol o al cielo. Adentrémonos sin más demora hacia algo desconocido. Estoy seguro de que hallaremos más motivos para celebrar, incluso que haga la posibilidad de que debemos con el legendario Kazan Zohar. ¡Vamos, vamos! Procedamos el camino. ¿Me pregunto, vosotros también estáis helados o solo lo soy yo? Pensa que habíamos vuelto el puerto del sol en su sitio. Aquí viene este frío. Vamos, explico. Pese a hallarnos en pleno desierto, estamos demasiado lejos de la superficie para que los cálidos rayos solares nos alcancen. No obstante, la ausencia de la luz solar no puede explicar por sí misma este frío graciar. Retiro mi hipótesis. Por todos los jeroglíficos, ¿qué ven mis ojos? Un pedazo de hielo gigantesco. Con razón no hace frío, profesor. Fijaos, la tecnología refrigeradora que nos lo ve es más sofisticada de lo que jamás hubiera imaginado. Son neveras todas puestas, ¿eh? Pero en el nombre de todos los yacimientos, aquí hay algo. A justicia por los redondeles rojos tan inconfundibles y la capa podría tratarse de él. Escazanzuad en persona, resulta que existe de verdad. Tengo que escalar el yacimiento sin más dilación y salvarlo. Deliberacazanzuad aunque tarde un millón de años con esta pala. Ah, lo vamos a quemar. Vamos a hacer el Dracarys. No sé si me he mejorado que podemos reanimarlo de algún modo. Quizá el pobre tenga los músculos entubrecidos de tanto tiempo que ya va congelado. ¿Qué tal si le lanzamos un par de llamadas para que entre en calor? No era necesidad. Celulosa soy el fuego mi enemigo. Vive, además hablo el mismo idioma que nosotros, más o menos. Ruego, permitáis mi presente. Respondo con orgullo al nombre del capitán de Juan. He subido de eones en glacial confinamiento. Más ahora vuelvo a ser libre. El capitán de Juan, claro. Mario Leiva cree que quiere decir Kanzanzuad. Así puede decir que he visto a alguien del pueblo antiguo. Cuando vean series, por favor, este encuentro pasará a las anales de la arqueología. Tengo una sencilla pregunta que he ocupado durante siglos tanto a investigadores como a arqueólogos. Afortunadamente este encuentro me brinda la oportunidad histórica de consultar la fuente directamente. Estimado señor Kanzanzuad, hemos estudiado minuciosamente la dieta del pueblo antiguo mediante yacimientos y tradición oral. No obstante, hay un misterio que se nos resiste permanente. No obstante, como tomaban el café. Agregando tres azucarillos. Tres azucarillos, ¿quién lo hubiera imaginado? Menudo descubrimiento. Los conocimientos cafeteros del pueblo antiguo van a suponer toda una revolución. Ya verás. Mi visión está cumplida. Guau, café con tres azúcares de desert, birra real al azúcar. Qué curioso. Bueno, a lo mejor no es tan curioso. Vaya, de todas formas, queríamos preguntarle por un objeto llamado carta náutica. ¿La conoce? Veas, nos hace falta para atravesar el océano eterno y alcanzar una de las serpentinas. Que mejor ir al grano. Necesitamos la carta náutica. A la carta náutica y el océano eterno retornan a la memoria como brotes tras el deshielo. Mas espíritu sigue encerrado en el presidio de la ignación. Año no estará el timón de mi fiel marino surcando en capechosas corrientes oceánicas. Necesitamos la carta náutica y de menor un avión, liberad, divino tesoro. ¿Ha dicho en marinas? No me diga que conoce al supermarino. Qué raro, cómo se les ha peleado para visitar el museo. Mi marino es un museo. No es lugar para un espíritu aventurero necesitar la libertad. Cuenta, cómo vamos a un crecimiento extraña, sé cual, me desmille ver. Ah, vale, entonces ¿nos va a dar una carta náutica o qué? Me cuesta bastante entender lo que dice. Es lo que tiene el idioma antiguo. Jaén, disculpa la interrupción, pero llevo cinco minutos sin realizar ningún descubrimiento arqueológico. De modo que... Perdón, era una broma de gremio. Gracias a los dos por vuestra ayuda y por hacer realidad mi sueño. Somos nosotros los que quieren darte las gracias. Nos ha ayudado muchísimo el desierto. Gracias, profesor. Es hora de que la próxima serpentina, ¿no te parece? ¿Qué es eso de la serpiente enamorada de la Océano Eterno? Para empezar, ¿qué es la Océano Eterno? ¿Y dónde está? A lo mejor aquí todavía todo lo sabe. ¿Qué tal si nos dirigimos allí? ¿Pero el Tad se queda conmigo o...? ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, por fin nos vamos a abandonar el desierto. Que verdad, estábamos bastante... Yo por lo menos estaba bastante cansado del desierto. Perdón, yo espero aquí, ¿vale? El desierto me encuentro como un pez en el agua. Vale, espero aquí si quieres. La ciudad donde tú quieras. La tercera, nos queda el cuarta, el quinta y la sexta. Eso no es solo el supermarino. Vaya, creo que el calzanzo ya estaría por aquí. ¿El que tan tejoa, dices, autorreces al calzanzo a...? No pensaréis que es real, ¿no? Todo el mundo sabe que es solo una leyenda. Muy entretenida, pero una leyenda al fin y al cabo. Oye, caballero, ¿no sabe que no está permitido pilotar el ensigno de supermarino? Bájase de ahí ahora mismo y respete las normas. Ay, mi preciado supermarino, sigue siendo bello. Siempre solid y fiable, más el paso del tiempo es imposible de detener. Anda, precisamente estamos hablando de usted. ¿Qué? ¿Quién contó eso que andaba buscando? ¿Cómo era así la carta anáutica? Espero que ya la tenga. Puede que lo perdido no vuelva a hallarse y al cabo incluso los recuerdos se desvanecen como los andas en un estanque. Eh, si ya tengo la carta anáutica. Te propongo un trato. Llévanos a mi navío y a mi alocenio eterno y a la carta será tuya. Siento llegar tarde, pero creo que acabo de escuchar todo lo que necesito saber. Si queréis adentro de su alocenio eterno, soy vuestro Toad. Esto va a ser genial. Como suben en un barco dos famosos navegantes. ¡Qué emoción! Y mi exposición es la principal atracción. ¿No puedo organizar otra de un día para otro? Tenemos esa fastidia, vamos. Ya lo obtiene. ¿Se viene el dueño? Bien, seguid así. Perfecto, debería funcionar todo. ¿Es como debido? Si entiendes a cualquier otra cosa. Al acceder con un barco, solo tenéis que avisarme. Te he estado en un agradecimiento. Y tomad esto. Carta anáutica. Ahora podemos buscar a los... Muchas gracias, que ganas tengo de echarme a la mar. Seguimos en vivir una aventura sin par. Anda que arriba vamos a ir, ¿no te ha quedado de verdad? Debo decir que todo este asunto de que hace azote es un tacto típico. Pero el mensaje de los textos primogíneos es claro, el supermarino es solo suyo, capital, suerte y avance total. Y si decide volver a pasarse por el bosque en un futuro, le ofreceré una visita guiada solo por usted. Nos vemos. Esta va a ser una gran experiencia. Me honra que contéis conmigo y mi nave por ayudaros en vuestra aventura. Ahora donde si es de ver todo lo que se puede hacer con ese submarino, navegar bajo el agua, ¿quién lo hubiera dicho? Estoy listo cuando vosotros digáis marineros. Bueno, ahora podremos ir más allá de... Y buscar a los pasajeros del barco. ¿Qué? ¿Partimos hacia la opción eterna? Te acuerdo que salía una miebla y demás. Ahora podremos seguir adelante. ¡Hala! El cielo eterno parece también infinito y que bien siente esta brisa. ¡Qué emoción! Un momento, ¿por qué huele tantísimo sal? Es tan grande que solo se me ocurre describirlo como alucinante. Bueno, enorme, también puede valer. O eterno, claro. Ah, fíjate ahí está la serpentina morada. ¿Qué estará haciendo en el medio del oceno? Pues sí, sí, es larga, ¿eh? Llega muy lejos, por lo que parece. El oceno de torre está en el pasto que será mejor pegarse bien a la serpentina para no perderla de vista. Ahí está el Shikai. El barco rojo indica nuestra posición en el actual. Para evitar perdernos, te conviene consultar la carta de vez en cuando. Ahora está casi vacía, pero la vida de los colores y las estoy cartografiando como corresponde. Ahí ha añadido que una carta náutica. Su luminosa forma de cramio me ha llevado a llamar la Isla Calavera. Dicen que la Isla Calavera encierra un secreto vinculado a la niebla que son la adopción eterna. Así que empecemos por allí. ¿Vale? Llegaros un por la Isla Calavera. Se la está ahí. Llegaros un por el centro de las estánguas. No puedo pasar Ah, vale, vale Con niebla puedo seguir avanzando Vale, vale Ah, me toca Vale Hasta ahí adelante Ahí está Joli, que meditada la calavera ¿Qué es la calavera que da esta isla? Soy yo, ese que hace calavera horrible nos está mirando Lo hacéis al miedo y explorad la isla hasta dar con el secreto que encierra Aunque sea para satisfacer, creo que sí ¡Gracias! ¡Papá! ¡Papá! El pajaraco Ah, tío, esa fraude al cáncer. No cae. Ha muerto. No cae. No. Vaya cagada, tío. Venha. 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 Adelante. Adelante. Bienvenido al café de tu gata. ¿Qué va a ser? ¿Qué pasa? Bueno, ¿no te gusta la cucharilla? Si quieres te presta la mía, el café de este sitio está bien de miedo. Oye, me mordes que es la cucharilla que luego la usarán otros clientes. ¿Qué pasa ese huesitos? Vengo un rato sin dar señales de vida. ¿Se le va a desfriar el café? Va, déjalo. Su rollo. Se va a saltar a la noche patrullando y asustando. Normal que ahora esté a la rastra. Ya. Menudo apareces el turro de noche. Que siga planchando la oreja ya se le pondría más café cuando despierte. ¿A dónde va? ¿Dónde lo ves? El dueño se dedicaba a patrullar y asustar a sus sueños mozos. Espírate una edad. A partir de los 500 ya se resisten los huesos. Resienten los huesos. Ahora va a hacer ultratumba. Bueno, lo dejamos así. Según va a estar... Espérame más... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 Super Marina Oh ¿Cómo hay ahí? No, 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 no No, no, no Si me parece que quieres encontrar Opté en los tres orbes Que en la isla de Diamante hallarás Me parece que hay que amarrar Sin querer la gente con las tatuas Un tirador Y ahora lo que hace falta Calorazo que se está haciendo Ahí hay a niebla Ahí hay increíble como se ha despejado la niebla Busca y encontrarás el pares de la guarda Que gran lugar Pues la verdad es que suena bien Pero la verdad es que antes Vamos a tener que ocuparnos La serpentina morada ¿Aptivos? Bien, ahora que se ha despejado la niebla Ya podemos explorar todo el océano Mira que bien se ve ahora La serpentina, sigámosla Hola, una gallina Me quedo de ver si esos champián hay un solo nombre Que puede quedar Que puede quedar Y la champián Se ve de aquí Tiene forma de corazón Los que me deberían hacer No mirar la isla corazón ¿No? Me recuerda a algún huequeo Esto Me quedo de ver si es vean si te van a grabar si busco el barco una isla pica estamos en el norte del todo y y y Gracias por ver el video. 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 Me había quedado en aquel tesoro que no podía coger. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Esta es la vida de conocidos como princesa y es que nombre tan poco sutil. Vamos a ver si nos cuentan alguna novedad. Vamos a ver. 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 Vamos a ver la sala principal. Vamos a ver. Ah, hay una parte que no podía pasar. ¿Ven esas escaleras? ¿Verdad? Creo que es por ahí por donde me tiran las... A la falta de los agujeros todavía por reparar. Salamáquinas... Si no hay nada, reparar cristales también. ¡Ojo! ¡Café! Disulta la deliciosa. Vale, nada más. Vale. ¿Aquí se ha ido? Quien la hayan limpiado maneja la feona con gran bristosis. Pero yo no, a ti no te ha limpiado. Eh... Me enfoque nada. Vamos a estar a la derecha. Vamos a estar a la derecha. Piscina... Había aquí por detrás también, ¿verdad? El cofre ya lo cogí. ¿Y dónde está la marca esa que dicen que falta algo de esto? El agujero. La verdad es que no tengo ni idea de dónde puede haber algo aquí para reparar todavía. La verdad es que no tengo ni idea de dónde puede haber algo aquí para reparar todavía. Vamos a usar el ascensor. Vamos a usar el ascensor. La... Esa es que no entiendes. ¿Verdad? Sí, 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 en tres ¿no? Si me permites te recomiendo una nuestra especialidad de aborto. Un zoom paralómico... Un vasito con 50 monedas. No me interesa. Es el granate seco y ya sabes dónde estoy. Sí, sí que estuve. Voy a reparar eso de ahí. Ah, y ahí salíamos por la ventana. No tengo ni idea, eh. Vamos, que no voy a darme muchas más vueltas. Llega una venda de coger la figura esta. Ah, ahí está. Tiene los objetos reparados. Esa figura no tiene ni idea. Bueno, vamos a coger el barco de nuevo. Ahora podemos recoger a todos los pesados que han quedado en la deriva del Océano Eterno. Cuando regreses a tu barrio, le darán nuestra travesía. De nada, gracias por todo. De nada, hombre. Nuestro barquito, ¿veis? Esa barquito es superrápido. Ahí está ahí. No, nada. No, nada. No, nada. el cofre que bien va hoy ayer el otro atrás no podía como a momia el papel maché genial ayer 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 muy grande esta tiene una forma de tortuga esta opción es simplemente enorme si pierdes la orientación tira siempre de la carta náutica es una bestia vamos a pescar guay la clave que hay algo el banco de peces que no hay nada vale, está bien que si no hay nada que no me haga vamos a emergirse vamos a esa isla de arriba nos marcaba es la pica hay un gomb ahí tomando el sol y un todo ahí metido oye necesito ayuda con una cosa y solo mis amigos pueden echarme un cable pero ya están perdidos en la isla nos podrías buscar aquí hay uno alerta todo en apuros operación rescate activada ya voy y te ayudaré con la cabeza vamos a tener que meter de cabeza si me parece que es importante pero no tengo ni idea de cómo descifrarla por si no lo voy a copiar si no lo voy a copiar siempre estamos en la ciudad de Terno pulsar con x y te las enseño vale aquí están los restos de los amigos Gracias. El dato de la nueva versión rescate es lo mismo de la anterior. Vale. Me falta el verde. Ahí está. Ah, hay que meterlos ahora. Si fueran espadas ya del barril. Ahí está. Llegará. Gracias por sacarnos de este brete. Especialmente a mí. Yo tengo como que recomenciarte para demostrar un sitio donde podrás percar un tesoro. Ahí al lado. Vamos. Vale. Ahí va mi chaleco. ¡Qué corte! ¿No miréis? Vale. La estatua. Supongo que hacer esto no tiene nada que ver. ¿No? Vale. Pues vámonos. Vamos a buscar ese tesoro que nos hablaba del Toad también. Así que legramos ese trozo de ubicación del mapa. Vale. 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 A ver. Si tenemos suerte cogiendo el cofre. Ese blooper lo tiene Porque va bien Va perfecto Otra vez falla un montón A partir de la isla pica La miniatura Ese es el tesoraco que nos decía que teníamos Lo bueno es que el barco no se rompe Vamos a ver con esta de arriba, mira hay una ubicación nueva Por lo que sé Hay 11 islas en el océano Lo que no sé es dónde exactamente Qué fuerte esta torre es enorme Qué clase de esta es Una torre que se alza en el medio del océano Tiene que ser la torre oceánica Ahí es donde está el malo Porque está la cinta Pero hasta que lleguemos aquí Creo que va a pasar bastante Y está rodeado por Serpiente con la trepa En realidad no sé a su alrededor Me da que esta va a ser más completa que las otras Vamos a hacer que no se ve la puerta A ver qué marca Si marca la pica El rombo Hay 3G Vamos a mirar la tubería Eso está bien, ¿ves? Voy a seguir a dar el precinto ese a la tubería Precinto de Oli Fíjate qué altura El cuello no me da para mirar tan arriba Es como si atravesara el cielo Sube y sube y sigue subiendo Y la serpentina va morada también Que tengamos Que ganas tengo de subir Y de ver sorpresas Nos separan todas esas plantas Sube que a ti con eso de no poder flotar Te echa un poco para atrás Pero tranquilo Seguro que no lo pasamos pipa Bueno, entonces, ¿cómo subimos? Pues no podemos Básicamente Tengo que conseguir esas 3 esferas O alguna cosa así Para poder entrar El zoate está dormido todo el rato O algo así, ¿no? Está sirviendo, ¿no? Se va a apuntar la carta náutica No, se me va a apuntar, ¿eh? No, se me va a apuntar, ¿eh? Es que tiene que ir a la comida Es que tiene que ir a la parte media ¡Gracias! No puedo coger nada el coral ese ni nada. No sé. ¿Qué es esto? La verdad es que no me... No me está agladando mucho. Me he equivocado. Voy a ver la carta. ¡Oh! Me estoy de martillo flotando entre las olas. A ver qué piensa un... Ya la tengo, ¿veis la martillo? Vamos a ver... Si hay enemigos aquí o algo. Cofre y una estatua. Vale, bien. Vamos a ver... Martillo legendario. Vamos a ver aquí a la salida ahora. Es que hay un paraíso. Ah, le tengo un martillazo. No sé qué vida tendrá. No sé qué vida tendrá. Vale. 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 Falta ese solo. Vale. 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 Ah, aguantado. Me queda mucho la verdad que bloqueando hace mucho. Más o menos ¿Esa qué es? Martilla ¿Al más? Más o menos No sé si he cogido botas normales ¡Más! ¡Oh wow! Dado Fuera, fuera A seguir Ahí por abajo Ya Ya hay otra Aquí hay un signo de interrogación Pues Islate, sea el nombre del himno No sé cuánto es Ahí la verdad Ah, aquí hay chicha Oh Vamos, muete No sé quién le va a atacar primero No, esos cuatro están ahí No sé qué Vale Vamos a levantar los azules Trae lo mismo A tomar una seta Para aumentar Tanto la vida Antes de llegar a los cangrejos Aquí abajo hay algo también Se ve Ahí está Bloque de interrogación Bloque de interrogación Porras Ah, mira el cangrejo Vale Vale Primero voy a hacer esto Pues está aquí Y después este Armas Armas Botas Doradas Botas de hierro brillantes Botas radiantes Ya está suficiente Martillo Rabiante Tuve que los gané con este Sí Vale Perfecto Dos monedas aquí No desaparece Al menos al momento ¡Ah! ¡Ah! Todas las bolas ahora ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! No quiero más seguidas ahora ¡Fuera! ¡Sálvame! ¡Sálvame por el paraíso! Pero de qué tengo que salvar Camionete a Toad Bueno pues lo vamos a dejar aquí en esta isla Y en el siguiente capítulo continuamos Estamos descubriendo el mar de... La carta náutica... ¡Ah! Me he equivocado La carta náutica ¿Vale? Tenemos que volver a la isla Luna, a la isla Corazón A la isla Zeta Me parece que es La épica ya hemos estado, ahí arriba también Y ir desbloqueando un poco a poco Pues lo que nos podemos ir encontrando Y a ver, arriba es la torre Es donde está la serpentina, es donde tenemos que ir Pero antes tenemos que liberar de este... Hacer algo con las estatuas de los Toad Espero que os haya gustado este vídeo Si habéis dado like y suscribiros Espero en el próximo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!